Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. El paquete contiene los principales granos básicos, verduras y un kit higiénico. Los que hoy recibieron esta ayuda humanitaria expresan que la situación en el país es crítica. Muchos han perdido sus empleos. Ahorita necesitan arroz, frijoles, azúcar, lo más esencial la verdad. Y hay personas que tienen niños pequeños. El acceso a la salud. Todo esto viene a agravarse con la crisis del COVID-19 que como parte de la población vulnerable nos ha afectado por montones. Estamos desempleados, estamos desabastecidos de kits de uso personal, verdad, como es el alcohol, pasta dental, todo eso. La demanda de ayuda humanitaria de parte de exiliados es grande, dice Tania Amador, directora de Corner of Love, ya que recibieron más de 2.000 solicitudes en línea para ser beneficiados, pero solo había para 500 familias. Sí, hoy 500 hogares llevan a su casa arroz, frijoles, huevos, aceite, azúcar, papel higiénico, cloro, jabón, pasta dental, cepillo y muchas otras cosas. Muchas bendiciones. Así es que ha sido nuestra entrega más grande de todo lo que hemos hecho hasta la fecha y nos sentimos muy contentos porque hay bastante ayuda hoy. La entrega de paquetes alimenticios también se hizo en otras ciudades de Costa Rica, donde se encuentran nicaragüenses solicitando protección internacional, pese a que la situación del COVID-19 en el país aún se mantiene. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. Darío Noticias La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los despidos arbitrarios de personal médico y de salud por brindar información o criticar la respuesta del gobierno ante la pandemia del coronavirus. La CIDH considera que estas situaciones ponen en peligro o vulneran derechos de las personas denunciantes y sus familias y dañan intereses de la comunidad, indicó la entidad a través de redes sociales. En Nicaragua se han registrado recientemente despidos de médicos que se han opuesto y criticado la forma en que se administra el tema de la pandemia en el país o que desde el año 2018 han desobedecido órdenes del régimen Ortega Murillo de no atender a opositores y manifestantes. La CIDH expone que, de acuerdo a información recibida, fueron despedidos una secretaria del Hospital de Masaya, Humberto Alvarado Vásquez, la médica Luz Indiana Talavera, Miguel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, adscrito a la UNAM y tres miembros de ese equipo. A través de las redes sociales, la CIDH indicó que en un reciente informe sobre corrupción y derechos humanos, señalaron que la información aportada por denunciantes sería de utilidad e importancia para la vida pública, dado que activa las alarmas para adoptar medidas y subsanar posibles irregularidades o abusos. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo maneja con secretismo las cifras del COVID-19 y no admite el contagio comunitario. Nicaragua es uno de los países donde los reportes que brinda la Autoridad de Salud son pocos creíbles y cuestionables. Hasta hoy, el reporte del MinSA ocultó los casos en seguimiento y el número de pruebas realizadas no aparece en el escrito. El lunes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que en América Latina, por la baja capacidad de hacer pruebas, muchos países no están reportando casos y muertes ocasionadas por la pandemia del COVID-19. El director de Emergencias de la Organización, May Ryan, advirtió que si los países se reducen las pruebas, el número de casos reportados se reducirá. Pero no se trata de un cálculo fiable. El experto de la OMS advirtió una segunda ola de contagios por el coronavirus. Recordó que si se levantan las medidas de confinamiento por el aparente cálculo de reducción de los casos, los países pueden encontrarse en una situación en la que tengan que reanudar los bloqueos y eso tendrá un impacto aún mayor en la vida de las personas. Que haya una segunda oleada de contagios de COVID-19 está en nuestras manos y podemos evitarlo con una buena estrategia de salud pública, indicó Ryan. Darío Noticias La Avenida La Calzada es una zona de diversión que acoge a cientos de turistas en Nicaragua. Actualmente, los restaurantes con estilo colonial que se extienden a 500 metros, en su mayoría permanecen cerrados. El temor al contagio por el nuevo coronavirus atemoriza a los visitantes. La aglomeración es lo que tiene miedo la gente, el contacto, todo eso. La gente ha ido, digamos, ha dejado lo que es visitar barrios, o salir a distraerse o arreglarse por el miedo de acontraer el virus. Sandro Moreira administra uno de los restaurantes que aún permanecen abiertos en la calzada. Cuenta que la ausencia de turistas les ha dejado cuantiosas pérdidas. Y a caer esto, pues, optan varios restaurantes por cerrar, porque no te da la ganancia para estar gastando luz, agua, insumos. La situación que enfrentan los negocios en la calzada es el reflejo de lo que ocurre con todos los restaurantes del país, según explicó a la Voz de América, Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nicaragüense de Turismo. La mayor parte de ellos han tenido que cerrar. Entre un 60 y un 70% de estos establecimientos han cerrado operaciones. Sin embargo, funcionarios de gobierno como Virgilio Silva aseguran que la economía nicaragüense sigue creciendo en medio de la emergencia sanitaria. El trabajo, la economía, el desarrollo de nuestro país se viene dinamizando. Aunque el sector empresarial promueve el aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, lamentan el impacto en la industria de restaurantes. En ese sector calculan que más de 30.000 personas podrían perder sus empleos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias